En ese refugio de reproches Si es que existe todavía una caricia es para mí Temo haberme enamorado Puede que esto sea una plaga No quiero contagiar a nadie Cada vez que vuelvo a estar Y en esta situación Caigo vulnerable a tus encantos Me vuelvo el más débil Quizás me faltó aclarar Que hasta ayer fui invencible Sin embargo tiemblo al viento como un celofán ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? Ya cargué la batería, tu amplificador, el mío, los cables Creo que no falta nada más No, no, no falta nada más Cargué las pugas, la pedalera Y el afinador Trajiste tu afinador, ¿eh? Si Si no te prestaba el mío Pero, bueno ¿Qué hora es? Las 7 Vamos bien Marcos me dijo que estemos ahí antes Así armábamos todo tranquilo, ¿viste? Che, boludo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, vieja ¿Por qué? No sé, estás catado Puede ser A ver, ¿qué pasó? Nada, es que Me estaba haciendo la cabeza Pero es una boludez, no te preocupes ¿Es por Agustina? Sí Pasa que Viste que es amiga de Marcos Seguro va a la fiesta y me la voy a cruzar Y no sé, estaba pensando en eso ¿Y esta de 9? Sí Che, ¿y por qué crees que no funcionó? No sé Creo que no le convencí ¿Y te sigue gustando? Sí Che, ahí viene No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Aaah! Evo, ¿cómo nos vamos esta noche? Eh, yo voy con Rodri, si quieren los busco. No, no estabas problema, nos pagamos un revito. No seas tonto, no pasa nada. ¿Segura? Sí. Bueno, a última nos vamos a tu casa si no te hacemos tanto quilombo. Vamos directamente de ahí. Y obvio. Como quieran. ¿Tu novio va? Sí, pero va más temprano porque tiene que armar todas las cosas con la banda, el sonido, la percusión, así que va. No sabía que tenía una banda. Sí, hace un par de semanas, habrán empezado re poquito. ¿Y cómo se llaman? No, todavía no tienen nombre, pero creo que le quieren poner La Máquina. Qué nombre de mierda. ¿Y con quién está? No sé si los conoces. Está Germán, son chicos de Maipú. Germán tiene como unos 30 años, barbudo, desastroso, horrible el flanco. Y también está Franco, que es el que le presenté a Us el año pasado. ¿Qué? No sabía nada. Fas un montón igual. Bueno, un año. Hija de puta, nunca me contaste. Bueno, porque pasé un montón, igual nunca pasó nada. En serio. ¿Cómo lo conociste? Un día Flor me lo mostró por Face y me dijo que era amigo de Jaime, que le había estado hablando de mí, no sé, que quería que nos juntáramos los cuatro. Yo al principio no estaba muy segura, pero después nada, me convenció. Y nos juntamos a comer en el departamento de Hype. Y estuvo bueno, no sé, estuvo un poco callada tal vez. Sí, bastante te diría igual. Bueno, igual después se iba hablando con él por Facebook. Me estiré para alcanzar una porción de la locura y así traerá ¿Un café? Sí. Sí, pero ese día estuvo muy bueno porque nos habíamos juntado una hora con él. Y hablamos de todo. Y después, bueno, me volvió a llamar y me invitó al cine. Y ese día estuvo re lindo porque vivimos más tiempo, eso solo para hablar y conocernos y hablamos de libros, de música y nunca había sido muy interesante. Y la verdad es que no sé, me había enganchado con él. Me gustaba. Y después me invitó a que fuéramos al parque. ¿Y qué pasó? Y no pasó nada. Nada. Así que después me volvió a llamar. Ni yo había conocido a Rodri. Así que le dije que no podía. Y bueno, nada. Siguí insistiendo un par de veces más, pero... No, yo estaba con Rodri. ¿Qué? ¿Por? ¿Que se joda? No. 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 No voy a prepararse acá. La idea es que la gente este en este lugar... Así que... Bueno, eso se viene. Vale. Dale. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, me voy a preparar unas cosas y por qué vos lo avisas. Vale. Eh, no traes nada. Nos vamos, eh. Loco, ¿con cuál abrimos? ¿Se acuerdan? Para mí, si abrimos con oscuro diamante, después tiene que ir hecho el caníbal. ¿Cerramos con la máquina? ¿Qué es lo que encontré? ¿Está bien? ¡Joder! Cuidate si está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Está buenísimo. Loco, ¿se vio enroscado con eso? No. No, más o menos. Loco, ey. Tranquilo con eso. En todo caso, lo que sentís con la chabona es... una fantasía. Pero cuando la vea... se va a pasar todo. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Un saludo. ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Mucho solos, la gente Segarra. Un saludo. Chochito. Un saludo. Alejo. Señor. Un saludo. Un saludo. candados. No. Sonidos un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Amigo, no llores por las noches Es hora de buscar lo esencial Nena, ayer fueron muy duros tus reproches No importa más o menos, todo sigue igual Ma, no te preocupes tanto, todo va a estar más o menos bien Pa, necesito un poco de plata para que todo siga más o menos bien 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 ¡Más o menos bien! ¡Más o menos bien! ¡Más o menos bien! ¡Más o menos bien! Más o menos bien 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 Más o menos Más o menos bien Loco, pero la chabona me dijo. No seas boludo. Hoy no, boludo. No, no. Mirá, es bien. Se acudan. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sacás a Juan? Sí, veo. Che, me encantó lo que hicieron. Bueno, genial. Me alegro, me alegro que te haya gustado. Hace mucho que tocaban juntos. Hace un año. Más o menos. Más o menos un año. Che, Germán, yo voy a llevar esto al auto. Pero no, porque tengo que llevarlo al... a la camioneta. No, boludo. ¿Dónde queda? ¿No estás dramático? Pero en serio, no sé si sabés dónde está. Perdón. 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 Me deja. Dame que lo debo. Ahora me vas a tener que preparar otro. Dale. No, vamos. Por ahí, vamos. Tenemos que hacer la diferencia entre el grupo y el gusto. En cuanto a gusto. Hemos tratado de unirnos. Y estuvo bueno. La verdad. Sí, de una, se nota, se nota muchísimo Hace muchos covers también Sí, viste Sí, es que sentimos por ahí que la gente se engancha más así con los covers Como conocer los temas y todo De una, sí Sí, es verdad ¿Qué onda? ¿Vos conocías el chon de la pista? No El dueño ya tampoco No sé quién es ¿Por qué? ¿Cómo caíste acá? Caí con un par de midas Sí, me dijeron, vamos a una fiesta, güey, ¿no? Te abandonaron ahora Sí Bueno, ¿y vos qué haces de tu vida aparte de la banda? Anda, eh, estoy estudiando ¿Qué estudias? Eh, medicina Copado Sí, es difícil igual, pero soy de uno Qué bueno Y vos Yo ahora nada Porque me vine a ir a Mendoza Viste, soy de San Martín Y hice el premio de ingeniería química Y no entré Siento bajón Así que el año que viene lo volveré a hacer ¿Estás viviendo? Estoy viviendo en un departamento que alquilé ¿Estás viviendo solo? Sí Sí, está robado Bueno, ¿y qué música te gusta? ¿Qué música escuchás? Eh, el rock es lo que más me gusta ¿Sí? ¿Qué banda? Eh, no te va a gustar Babazónico Me encanta Babazónico ¿A vos conmí? Sí, me encanta ¿Por qué no? ¿No fuiste la última vez que vienen? No No, un bajón No tenía con quién ir y no quería ir sola La próxima vez vamos juntos Dale Genial, para mí es la mejor La primera temporada más que todo, igual Sí, pero ¿Viste lo que es esa temporada? Le rompe el culo a cualquier otra serie Sí, verdad ¿Y la es? No, no mucho en realidad Alguno aquí otro, pero no ¿Qué ponele? ¿Qué te gusta? Crepúsculo No Mentira Cien años de soledad ¿Me asustaste? Sí, me di cuenta ¿Qué pasa? ¿Me gusta? ¿Ven? ¿Ven? ¡Ven! ¡Ven! ¿Estás saliendo? ¿Estás de novia o algo? Mmm... No ¿Estás de novia? Sí Dos veces ¿Cuándo duró más? El segundo Casi un año ¿Vos? ¿Tenés novia? No ¿Has estado de novia alguna vez? Tampoco ¿Te gusta alguien? Puede ser ¿Qué significa eso? Sí Creo que sí ¿Vos me estás mirando y yo voy a caer ¿A vos tú está bien? No te lo voy a decir ¿Vos me estás mirando y yo voy a caer? Hagamos una cosa ¿Vos me lo decís primero al oído? Después te lo digo ya Si nadie se entera Ok ¿La no le vas a decir a la de ahí? Te lo prometo No me ves pero ahí voy ¿Encontrar tu prisión? ¿Vos no estás? Sí Y la bruma no es Espera Espera un minuto ¿Vos no estás mirando? No tengo un cigarrillo que me convíes Suena Me estiré Para alcanzar Una porción de la locura Y así traerá Lo que a vos te es invisible Lo que nunca parás y viste Lo que bajo tus narices Nunca entenderías Y conoces Que la vida no termina Donde vos lo es Será si no cuesta nada Me viajé Me viajé Sin humildad El corazón de la basura Lo hice ¿Te gustó recital? Sí, sí Me gustó Estuvo bueno Hace mucho Hace mucho que tocan juntos Y ahora Ocho meses Más o menos Y era la primera vez Que tocan en público Se notó mucho No Hacer la primera vez Estuvo muy bueno Hacía mucho que no nos veíamos Sí Creo que la última vez que nos vimos Fue cuando fuimos al parque Sí La otra vez me acordaba De cuando nos juntamos en el departamento de Jaime Estabas Flor Y vos Sí Me acuerdo Igual Creo que no te caí muy bien esa noche No Era como que Todo el tiempo Te intentaba hacer el canchero No sé No te salía Puede ser Se notaba que no eras así ¿Por qué pensás que no funciona? ¿Entre nosotros? Sí No sé Creo que no te convencí ¿Y por qué pensás eso? La última vez que nos juntamos Quedamos en que Te iba a llamar Para que nos volviéramos a ver Y Como no respondiste Mis mensajes Ni mis llamadas Pensé que ya no estabas interesada Y Te dejé molestar No fue eso No 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 Rodri Echame Allá adentro hay un chabón que se está chamoyando a tu novia ¿Ah? Hay un chabón allá adentro Que se está chamoyando a tu novia Allá adentro Allá adentro Esperé, cuidado Vení ¿Qué fue entonces? Te demoraste mucho No entiendo No sé, Franco Fue como Fuiste muy lento En En avanzar Y en eso Apareció Rodri Y bueno Él supo ir más rápido No pensé que era una carrera Si me demoré Fue porque no era fácil para mí Decirte lo que sentía No porque no quisiera hacerlo Fue era muy importante para mí Y ¿Qué te está chamoyando hoy? ¡Esperá, Rodrigo! ¡Madre! ¡Alba! Y ¡El chato! ¡Alright! ¡VERس Franco, ¿estás bien? ¿Por qué? ¡iesen ¿Cómo hará? Pasa Hey ¿Puedo hablar un segundo con vos? Si, pasa Te quería pedir disculpas por lo que pasó recién Está bien, no pasa nada Y también te quería pedir perdón Por si alguna vez te sentiste mal Por algo que hice o haya pasado Un par de días, pero ya fue ¿Está todo bien? ¿Te duele mucho? Un poco Enseguida se va a poner morado seguro Pero está bien No te agarramos Bueno Yo nada más me estaba yendo Y que a ver cómo estaba ¿Vos estás bien? Sí Sí, sí, sí ¿Segura? Sí, sí, está todo bien En serio Bueno Nos vemos Perdone Me tengo aquí Muy bien Los Sí Aunque no me dejen hoy, sigo mirando hoy Corro a las mesetas hoy, sigo en un coyote Hasta el horizonte, como algunos ambos Que fumé rifas, sigo en un coyote Sigo en un coyote Sigo en un coyote Sigo en un coyote ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. ¿Qué haces acá? Perdón por haberme ido, pero era algo que tenía que hacer. ¿Cómo sabés dónde vivo? Germán me dijo. ¿Me dejás hablar con vos? ¿Puedo pasar? Pasá. ¿Qué te pasó en la cara? No es nada. Me pegaron una pina. ¿Quién te pegó? ¿Estás bien? Sí. Ya casi no me lo voy a ver. Fue por una volver. ¿Quién te pegó? El novio de Agustín. ¿Y por qué? Porque pensó que me la quería chamoyar. ¿Y qué estabas haciendo? Nada. Hablando y aclarando un par de cosas. Mirá, yo te voy a decir la verdad. Hasta hace poco, yo estaba enamorado de Agustín. No podía pasar un día sin pensar en ella. Y esta noche era una mierda para mí. Porque iba a estar ahí y sentía que no estaba preparado para verlo. Hasta que estuve con vos. Sé que no nos conocemos hace tanto, pero... Si vos querés... Me gustaría por lo menos intentarlo. Porque... Si. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no te apreciara tanto Te daría un beso que te haría temprana Como yo te aprecio mucho Te lo voy a dar igual 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 Te lo voy a dar igual